Bueno mi gente, aquí tenemos el famoso radio Este radio es amplificado 400W RMS Tiene un amplificador 4 canales allá adentro Viene siendo Wow, deja ver como podemos Un momentito, dame una planta de esas Viene siendo una planta de esas Que es tremendo radio Que si van a hacer este radio Tiene un amplificador de estos allá adentro Tiene hasta el sistema este de Hi-Path, Low-Pass Full, que ya mismo lo van a ver Y el gain Es el volumen completo para los dos canales En Drive, Auxiliar, Emisora Tiene control de larga distancia ya integrado Que no tienen que estar actualizándolo Como los otros controles Tiene ecualizador 5 bandas Míralo aquí El Hi-Path, Low-Pass, el crossover Lo tiene en la parte de atrás Una vía RCA para pasarle a los otros amplificadores Un amplificadores Impitri, FM, Bluetooth Estos radios llegan en 3 días rápido Mira, mira todo lo que trae el radio Un radio 220 dólares de esta semana va a estar en especial Para que vayan probando cosas nuevas en sus carros Mira el controlcito De larga distancia ya Trae para enganchar el controlcito Las cablerías de las bocinas Tiene sistema que puede embrichar las bocinas Sigan las instrucciones que se pueden brichar las 4 ohmios Pero aquí está Tiene 4 canales 100 watts por canal RMS Brichado También brichea 4 ohmios La combinación está dentro Vamos a abrirla aquí Mira esta es radio Mira esto Mira esto Mira esto Mira como lo podemos abrir Esto es un chévere Mira como es esto Esto es un radio amplificado con fuerza Que si queremos ahora instalar este radio Con cuatro bocinas de seis Esto si que tiene fuerza Para que te muevas esas cuatro bocinas de fábrica Duro, 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 duro Como la chupapi mi gente Como la chupapi La rompecuello la chupapi Mira aquí está Los dos canales Hi-Pas Los Bads Pueden combinar Pueden instalar este radio Solamente para los tweeter Y le pueden poner otra planta Para las bocinas solamente Tienen para combinar bastante ahora O pueden hacerlo al revés Pueden usar eso Para las bocinas Pueden conectar un bajito brichado Lo ponen en En los Bads Conectan un bajito brichado Aquí está el sistema Cómo es que deben de bricharlo Está nítido, nítido Se ve fino Fino, 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 fino Y él es un amplificador 100% brasileño Directamente de la fábrica de Taran De Brasil Mira que chévere Estamos loco Que aparezca alguien Que necesita un radio Para instalarlo rápido 100% Taran Radio Amplificado 400W RMS Nítido Nítido, nítido, nítido Nítido Bueno ya este videíto Tiene ya cuatro minutitos Muy gente Tremendo Me gustó el radio Ahí está el videíto Que todo mundo está esperando Real Tiene su control Pero van aquí Fino Un radio de 220 dólares Va a estar en especial Aquí en esta semana Para sacar un par de radios Para que No tengan algo diferente Solamente llamen a la tienda Al 939 452 7791 Recuerden que estamos Martes a viernes De 9 a 5 Los sábados 8 a 2 Yatá 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 Yatá